Porque ya los policías tienen las personas cansadas de aquí de Vallaguana. Incluso me han tirado hasta tiros, que tengo pruebas porque tengo un tanque en motor que me le dieron como cuatro tiros por el cementerio. Compañero de él me había dado una galleta anterior. A ella se la llevaban la otra vez presa, le dien muchísimo golpe. Mira, ahí dice que no tengo, no existe nada en contra de Daniel G. Sánchez. Pues yo no puedo salir a ningún lado, si salgo a ningún lado ahí está la policía que tengo que correr. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos, una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, Ney. Bueno señores, a continuación vamos a escuchar la historia completa de un video que recientemente se hizo viral, donde una mujer fue agredida por un agente de la Policía Nacional en Vallaguana, donde éste le propinó una bofetada, o como le llamamos en buen dominicano, una galleta, que ésta borró completamente quedando inconsciente hasta despertar cuando iba en la patrulla policial camino al destacamento. Escuchemos. Yo iba para Monteplata y mi mamá me llamó y el policía, ¿cómo se llama este policía? ¿Nanegi? Quesada. Quesada. Le dió persecución a mi esposo, entonces mi esposo soltó la pasola y yo la acerté a agarrarla y él se fue encima de mí como que si fuera mi papá. Por eso yo quiero que tomen carta en el asunto, porque esto no puede seguir, porque ya los policías tienen las personas cansadas de aquí de Vallaguana. Ok, antes de lo que se ve en el video, ¿él te había agredido? Sí. ¿Qué te había pasado? O sea, el otro compañero de él me había dado una galleta anterior, por eso fue que yo actué como actué. En el video se ve que yo le tiro una galleta, pero fue yo defendiéndome. Ok. Ajá. Luego de ahí, ¿qué pasó? Que te vimos que te desmayaste, cuéntanos. Ajá. Entre el curso que él me dio la galleta, yo perdí el conocimiento, no supe más de mí. Yo desperté en la guagua de la policía. Cuando yo desperté en la guagua de la policía, yo dije, guau, ¿y es donde yo estoy? Yo pensé que estaba en mi casa o en algún otro sitio. Ok. ¿Y te vas a someter con la gente de la policía? Sí. ¿Qué dice el diagnóstico médico? El diagnóstico médico dice la agresión que él me hizo y me mandaron a tirar placa, mañana tengo que tirarme placa, etc. ¿Y fuiste a la fiscalía? Sí. ¿Entonces te vas a querer llegar contra él? Ajá. ¿Cuál le llamó a la policía? Yo le hago el llamado al director de la policía que si no puede poner sus policías en puerto, que tome que tenga el asunto en esto, porque esto no puede seguir. ¿Y la policía te daba persecución? ¿Qué te dice? Donde quiera que el señor Quesadita me ve y un tal policía que le dice en pie, me dan persecución, si yo tengo ninguna relación con la justicia, no tengo ningún problema con la justicia, tengo mi papel a mano, que fui a la fiscalía. No sé de qué se trata, tiene que ser como algo personal que tiene conmigo, porque donde quiera que me ven, si no que me tiran la guagua encima, mira ahora me tiran la guagua encima una pasola, una pasola que no es mía, rompiendo los pláticos, incluso me han tirado otra tiro, que tengo pruebas porque tengo un tanque del motor que me le di como cuatro tiros por el cemiterio. ¿Quién tiró? Me lo tiró, iban la guagua roja, una jipeta que hay roja, yo sé más o menos quiénes iban, ¿me entiendes? Y los otros me se han parado también, se lleva mi motor, mi motor duró como tres meses, tiene yo mis papeles, se indica que el motor le va a robar, pero nadie que se roba el motor tiene los papeles encima. Ese motor se lo compré yo al señor Wilaja, al teniente Wilaja, el tipo de discrín duró con el motor como promedio de siete o ocho meses, teniendo los papeles, el motor, han allanado mi casa, sin fiscales. A ella se la llevaban la otra vez presa, le dien muchísimos golpes, al frente de la casa aquí mismo, se la llevan para el cacique, amaneció presa, vino con pilas de moretones, se quedó así, y se quedó así, sin un llamado, yo le hice un llamado a las autoridades, no actuaron. Ahora yo lo que digo es que todos me encarten en este asunto, porque yo no puedo vivir en una zozobra que no pueda ni ir a comprar arroz. Pero, ¿por qué la persecución con la policía hacia ti? No entiendo, no entiendo, porque si yo tengo algún delito, como yo siempre he dicho, yo me entrego, pero no por la vía que ella quiera, ¿me entiendes?, con agresión ni nada, yo me entrego por la vía normal, voy con un medio de noticias contigo, voy con cualquiera, si yo tengo algo personal, y yo creo que no tengo algo personal, porque esto me lo llevan a la procuraduría. ¿Qué dice él? Mira, él dice que no tengo, no existe nada en contra de Daniel G. Sánchez, procuraduría fiscal. No hay nada en mi contra, que yo no tengo ninguna orden de arresto, no tengo nada. ¿Qué pasa lo que tú le haces a la procuraduría de policía con eso? O que yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar en la sociedad, yo quiero estar en la sociedad, poder salir, pues yo no puedo salir a ningún lado, si salgo a un lado, ahí está la policía, que tengo que acorrerle. Si salgo a otro lado, dos policías más, donde quiera que me vean una sosol, si ando en un motor, tengo que dejarle el motor porque ha robado. Yo también tengo derecho a comprar un motor, pues yo trabajo. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la historia contada por esta pareja de esposos, y de lo reciente pasado en el video anterior? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Haciendo Fuego a Fuego Next, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Le tiré una galleta, pero fue yo defendiéndome. Luego de ahí, ¿qué pasó? Que tuvimos que te demayas, te cuéntanos. Ajá. Entre el curso que él me dio la galleta, yo perdí el conocimiento, no supe más de mí, yo desperté en la guagua de la policía. Cuando yo desperté en la guagua de la policía, yo dije, guau, ¿y de dónde yo estoy? Yo pensé que estaba en mi casa o en algún otro sitio. Ok. ¿Y te va a someter con la gente de la policía? Sí. ¿Qué dice el diagnóstico médico? El diagnóstico médico dice la agresión que él me hizo y me mandaron a tirar placa, mañana tengo que tirarme placa, etc. ¿Qué es tu gráfica? Sí. Entonces te va a querer llegar con radio. Ajá. ¿Cuál es el llamado que le hace al director de la policía? Yo le hago el llamado al director de la policía que si no puede poner a sus policías en puerto, que tome que tenga el asunto en esto, porque esto no puede seguir. ¿Y la policía te daba persecución, que tú dices? Donde quiera que el señor Quesadita me ve y un tal policía que le dice en pie, me dan persecución si yo tengo ninguna relación con la justicia, no tengo ningún problema con la justicia, tengo mi papel a mano, que fui a fiscalía. No sé de qué se trata, tiene que ser como algo personal que tiene conmigo, porque donde quiera que me ven, si no que me tiran la guagua encima, mira ahora me tiran la guagua encima de una pasola, una pasola que no es mía, rompiendo los pláticos. Incluso me han tirado hasta tiros, que tengo pruebas, que tengo un tanque de motor que me le dieron como cuatro tiros por el cementerio. ¿Quién te lo tiró? Me lo tiró, iban las guaguas rojas, una jipeta que hay roja. Yo sé más o menos quiénes iban, ¿me entiendes? Y los otros ya me se han parado también. Se lleva mi motor, mi motor duró como tres meses, tiene yo mis papeles, según dije que el motor lo he robado, pero nadie que se robó el motor tiene los papeles encima.